Al nombre del ingeniero Arnold Macías Esparza, editor general de Centro de S.C. de Río. Saludos. Les damos la maturial bienvenida a la Administración Pública Nacional Electrónica LO00900975E86 para adjudicar por contrato las obras relativas a la conservación de los caminos carretera Matehuala-Docuero Arroyo, la poza del kilómetro 131 más tres ceros, el kilómetro 190 más tres ceros con una meta de 12 kilómetros mediante reconstrucción de tramos aislados, bacheo, trabajos diversos y sin ganamiento en el municipio de Arranberry y Galeana. Camino Puerto Pastores-San Rafael de kilómetro 0 más tres ceros al kilómetro 8 más tres ceros con una meta de 8 kilómetros mediante escarificado, obra de adenaje y revestimiento y camino ramal a El Milagro de kilómetro 0 más tres ceros al kilómetro 8 más tres ceros con una meta de 8 kilómetros mediante escarificado, obra de adenaje y revestimiento en el municipio de Galeana, en el estado de Nuevo León. Vamos a abrir la web electrónica para verificarse a través de este medio si hay alguna empresa que está ahí inscrita. Sí, hay una empresa registrada. Sí, ¿quién es? Es Merck Edificaciones y Terracerías. Muy bien. Vamos a registrar a los visitantes presenciales para poder descargar su contenido. Gracias. De las empresas que presentan documentación procederemos a recibir los sobres contenidos, las propuestas técnicas y económicas para realizar su contenido. Construcciones, Maldonado, Oviedo y Asociados. Constructora y Servicios, Wheeler S.A.S.B. Grupo 1, formado por Proyectos de Carreteros del Sur S.A.S.B. Constructora, Alal. Y Grupo Industrial, José. Muy bien, procedemos con la propuesta de Proyectos de Maldonado, Oviedo y Asociados. Gracias. Manifestación que es de nacionalidad mexicana. Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 y 78 de la ley. Manifestación de no encontrarse en los supuestos del artículo 31, fracción 15 y 51, fracción 7 de la ley. Manifestación de no adoptar conductas inadecuadas que alteren esta licitación. Manifestación del domicilio periódico y recibir todo tipo de notificaciones. Manifestación que cuenta con las facultades para comprometer a su representada. Manifestación en la cual manifiesta que no se asociará con ninguna otra empresa. Manifestación que es de nacionalidad mexicana. Manifestación que recibe oportunamente toda la información sujeta a esta convocatoria. Manifestación que conoce sitios donde se van a necesitar los trabajos. No aplica el laborativo o material de instalación permanente. Manifestación integral de los trabajos. Organigrama. Y currículum del personal técnico y servicios de la empresa. Relación de contratos similares a la presentación de la situación A decirse que no vamos a computar ninguna parte de los trabajos Declaración de fiscal Relación de material que acabo de utilizar en los trabajos Laboratorio para llevar a cabo el control de calidad del trabajo No se va a ser por ninguna empresa Y presenta las relaciones de los datos de material Pasamos a su propuesta en el libro Presenta su propuesta por escrito Catálogo de sus ejércitos El análisis detallado de los datos similares El listado de insumos que termina elучro que se presta Cálculo de factor de salario real integración de dispositivos costos indirectos, financiamiento, utilidad, relación de los costos básicos de los materiales, programa en general de gestión de los trabajos. Programa de la mano y obra, de la maquinaria, de los materiales, del personal técnico administrativo de servicios, un cuenta de capacitación, relación de contactos terminados, evidencias, documentos, modelo de contrato, registra que la documentación no es de carácter convencional. La propuesta de conductores abandonados diarios y acusados de CESB tuvo un impuesto de 7.989.693 pesos con 52 centavos. Repito, 7.989.693 pesos con 72 centavos incluido en el impuesto a la hora de la hora. Pero así es la propuesta para su publicación más detallada. Continuamos con la propuesta de conductores de diarios Reader. Gracias. 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 La Ciudad de Guadalupe, Nuevo León, siendo las 12 horas del día 16 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas con las mismas con las mismas, en los artículos 32 y 37, así como en los artículos 59 y 61 de su reglamento, se reunieron en la sala de juntas de la edición general del Centro S de Nuevo León, cinta en la avenida Vientos Barrios y corregidor a tercer piso del Palacio Federal, en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, las personas físicas y o morales y servidores públicos y cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Recibe el acto el ingeniero Armando Navarro Montes, su director de obras, designado mediante oficio número S de 718-405-576-2019, de fecha 15 de mayo de 2019, representación del ingeniero Ramón Mancilla Cisparza, director general del Centro S de Nuevo León, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia a recibir los sobres cerrados que contienen las propuestas técnicas y económicas que presentan los visitantes. A continuación, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a la revisión cuantitativa a través de la recepción y verificación de la presentación de los documentos solicitados por la convocante en la convocatoria de esta licitación y cuanta declaraciones sin evaluar su contenido. Se accesó a la bóveda de Compraner para indicar la existencia de las licitaciones electrónicas, encontrándose a MER de Indicaciones y Terracerías S.A.S.B. registrado. Conforme lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y lo previsto en la base 2ª, fracción 1ª, séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron a la C, Karen Montaño Hernández, representante de la empresa Grupo Industrial COSER S.A.S.B., para que en forma conjunta con el servidor público que recibe el acto, rubriquen el catálogo de conceptos Forma E7, carta de proposición formato 07 y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición formato R.C.D.P., para efectos de dejar constancia los documentos entregados por parte de los licitantes de los 25 solicitados en la solicitatoria de esta licitación, así como los documentos realizados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en el formato R.C.D.P., de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. Lo anterior conforme lo establece el artículo 71, fracciones 1ª y 2ª del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Se acercan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante de los siguientes licitantes. Construcciones A.L.A.S.A.D.C.B., de un importe de 6.640 pesos por 54 centavos.